el director técnico Jaime de León Lester Meria por favor Profe buenas noches Lester Meria de Más Fútbol Mancía mencionaba que si es un fracaso el hecho de no llegar a la final al ser anfitriones del premundial usted también lo considera así profe y la segunda hay aficionados puede ser que con justa razón o usted también tendrá sus razones mencionan el hecho de otros jugadores ¿lo considerará más adelante como en el caso de Patrick Ruiz los hermanos Osahay que regresara Yeyo Villalobos también a selección nacional o se seguiría trabajando con base a la que ya se tiene? Muchas gracias Bueno, al final es claro que el hecho de no estar en la final para nosotros sí que lo podemos tomar como un fracaso en esta parte del huento era nuestro objetivo uno de los objetivos primordiales que teníamos y bueno hoy en día a terminar el campeonato sí a terminar el campeonato de la mejor forma posible y bueno ya posteriormente iremos evaluando iremos replanteando a ver qué es lo que la selección de acuerdo al torneo va requiriendo para mejorar pero claro es evidente que tenemos que hacer algunos cambios que tenemos algunas falencias que tenemos que buscar mejorar así que seguro estaremos haciendo esos cambios por el bien del futsal y por intentar hacer un mejor papel en el mundial hay que terminar bien el campeonato ya no hay el momento más ahora trabajar psicológico y sí sí es al final para nosotros un golpe un tanto de hecho anímico fuerte pero nada esto es como todo ayer nos tocó ganar disfrutar el momento hoy en día de la misma manera nos toca perder el día de hoy sufrirlo en este momento y a partir de mañana empezar a pensar en el último juego que tenemos ya nosotros nos quedaremos el día de hoy preparando todo para el juego de mañana que nos toca la verdad de la misma manera que nos toca y que nos toca de la misma manera que nos toca a la misma manera que nos toca